Que onda gente como andan, yo soy Daikon y hoy les estaré hablando sobre lo que ha pasado en estos días con Paulo Londra Así que si tu deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video, ahora si iniciamos Ahora si, pues inicio contándoles que hace unos días Paulo publicó un tweet mediante el cual se desahogaba Pues al parecer algo le sucedió y por lo mismo, el compartió lo que pensaba El tweet dice lo siguiente Te juzgarán, no importa si bien o mal, pero te juzgarán Ya sea con argumentos o sin argumentos, pero te juzgarán Se olvidarán de todo lo que has hecho y demostrado, para nuevamente juzgarte olvidando todo No sabemos el motivo exacto por el cual compartió esto, de cualquier manera yo se los comparto a ustedes Por Instagram, Paulo subió un video de hace algunos años Momento en el cual se encontraba dando sus primeras rimas Que esta mierda no se termina, no olvides de frenar, my nigga Que esto sub, sub, suba pa' arriba Mierda clandestina, pura adrenalina Inspiración divina, meses más genuinas La rapamos en el borde de esta fucking colina Igual no se altera nuestra adrenalina Los paramos y disfrutamos Claro que no paramos Mamos administrados Odios son los señales Fueron ejecutados Perros, seguidos de los perros Mandando el aro Odio que la emboljamos Logro con mi clica Mandando a mi rap Agregó la siguiente descripción Sé que el video puede ser un tanto bobo y gracioso Pero me hace acordar a tantos viejos momentos Este video se los dedico a todos los que se rieron de como rapeaba Yo no les voy a decir nada sobre esto Porque Pablo lo dejó bien clarito Así que pasamos a la siguiente cosa que ha pasado Y tenemos que Home Room será demasiado épico Tanto que Big Ligas nos anunció que tendremos discos en físico Y hasta también en cassette A continuación les dejo el tweet de Big Ligas Para los curiosos Home Room saldrá en CD físico También estamos buscando proveedores de cassettes ¿Quién dijo que no haríamos récords en ventas físicas? ¿Quién dijo miedo? No sé en realidad todo lo que Big Ligas se tenga guardado Ya que Cristo nos lleva anticipando Que todo lo que se ha trabajado Sorprenderá a todo el mundo No sé si Cristo esté exagerando mucho Pero mejor yo no digo nada Porque si Cristo está diciendo esto Y está seguro de todo Es porque le cerrará la boca a muchos haters Y por cierto Algo que debo de aclarar Es que cuando Cristo habla de Big Ligas No solo se refiere a Pablo Sino también a Micro y a Obi Por cierto El próximo tema de Micro Está muy pronto a salir De hecho solo a unos días Así que pues nada Yo solo vine a compartirles Todas estas cosas Que pasan Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.